días buenas tardes buenas noches a la hora que me estés viendo muchas muchas gracias por llegar a mi canal bueno vamos a traerles un vídeo ahora de las pandilleros de la estructura ms 13 que han sido capturados seis de las sillas de las últimas sillas que han capturado de la organización ms 13 si te gusta este vídeo no olvides dejar like comentar qué te parece este tipo de vídeos para ver si quiero si quieres que traiga más de estos vídeos y nos podemos investigar y les traemos más vídeos bueno el 24 de agosto del 2022 nos decía nuestro presidente naib que le capturamos a la novena silla ok vamos a ir de la 9 hasta la 14 en esta vez era 9 de las 15 que tenía la ms 13 en su estructura este caso se trata de bayron arístides salazar alias el slippy es una de las llaves que dirigían el funcionamiento de las 430 clicas a nivel nacional decía nuestro presidente por acá ya saldrán las ONGs a pedir derechos humanos para este asesino veámosle la cara veámosle mira y se mira orgulloso mira como que así pues no le importa miren el armamento que le han quitado a este personaje pueden ver estaba bien armado mire bien armado bien armado y por acá también la pnc daba el anuncio que pertenecía a la clica a la clica criminal liros psychos locos salvatruchos que delinquen en santa ana acá podemos ver su perfil ahí está esta es la silla número 9 bueno y vamos con la silla esta es la décima que decían por acá de la ms 13 con las autoridades de guatemala eduardo pérez alias el scooby décima silla de la ms 13 es uno de los responsables de la alza de homicidios de marzo y de miles asesinatos más en los últimos años este fue capturado con ayuda de la policía guatemalteca veamos por acá ser requerido por la policía del salvador tenés una orden judicial vigente por homicidios de 2009 y por agrupaciones ilícitas aparte de que sos miembro de los sitios locos salvatruchos responsables del programa libertad por lo tanto vas a quedar en detención y vas a pasar al proceso nuestro judicial con una probable condena de 30 a 35 años mírame la cara aquí en el país se respeta ya eso toda tu estructura está detenida ya completamente y vos fuiste uno de los causantes de los últimos hechos delictivos en nuestro país y ya no sabes vos ordenaste muertes y ordenaste homicidios en nuestro país en los últimos días así que va a ser requerido le agradecemos a la policía de Guatemala al gobierno de Guatemala también por la colaboración al centro de sus familias de Guatemala en coordinación con nosotros y a la subdirección de investigaciones de Guatemala que ha procedido correctamente de forma urgente y ágil al requerimiento nuestro de la policía salvadoreña bueno como pudieron ver ahí el policía salvadoreño le dijo todo lo que iba a suceder de lo que estaba siendo acusado y le dijo de una vez mínimo te vas a aventar 30 y 35 años en la cárcel como mínimo y le dijo mírame la cara cuando te hablo le dijo enojado y rapidito lo volteó a ver con los ojitos para arriba si lo miro señor ahí está él se veía bien diferente pero si es él y ahí está capturado como pues debe de estar estas personas esa es la silla número 10 ahora vamos con la silla número 11 de las 15 que encabezaba en la estructura ms 13 ha caído dice por acá nuestro señor gustavo villatoro ante la justicia alias el califa es una de las llaves y ranflero responsable de la alza de homicidios a nivel nacional en noviembre del año 2021 y marzo del 2022 este despreciable criminal será sometido ante la ley si creyeron que este gobierno esto sucedió en julio del 2023 es especial como antes sepan que se equivocaron tenemos sed de justicia perdón y aquí podemos ver que se encontraba el califa ya detenido ya junto con la justicia también el ministro Merino Monroy lo ponía por acá el día que lo habían capturado esta era la número 11 ¿verdad? ¿cuál era? esta era la décima 11 y esta va a ser la 12 seguimos por acá esto fue en diciembre 2023 nos decían por acá hemos dado otro duro golpe a las estructuras terroristas ha caído a manos de justicia la 12a vacía de la estructura MS-13 con la función de ranflero identificado como Carlos Antonio Pérez Nieto alias Lola Siri Paraíso o Diablito este cobarde criminal se escondía en México desde donde ordenaba crímenes pero gracias al trabajo de la inteligencia y investigación de nuestra PNC en coordinación con las autoridades de dicho país se logró ubicar y capturar a este peligroso cabecilla quien iría a pagar con décadas y fíjate que se mira está bien tranquilo y tapado todo no se mira pero aquí tiene pues que si es pandillera ahí están los tatuajes y miren no parece la verdad lo agarraron con otros dos por ahí y pues sí ya va bueno ya está en su cuarto en el seco bien cómodo por acá tenemos la silla número 13 de la MS-13 esto fue en febrero del 2024 nos decía hemos dado otro duro golpe a las estructuras terroristas ha caído a las manos de la justicia la tercera silla de la estructura MS-13 uno de los rafrios responsables de abrir válvulas para sus asesinos seriales a nivel nacional se trata de Víctor Manuel Rodríguez alias Smiley o Wesley tras la intervención de nuestra policía en coordinación con las autoridades de México este criminal ha sido retornado al país y va directo al seco este sujeto será procesado por agrupaciones ilícitas y pagará con décadas en prisión por cada delito cometido vamos a perseguir capturar y garantizar que ninguno de estos terroristas regrese a nuestra sociedad a causar daño los tiempos de impunidad quedaron en el pasado decía el señor Villatoro y lo podemos ver acá que no hay ninguna duda tiene los tatuajes que dice MS y 1 y 3 y las manos verdad no hay ninguna duda que si es de la pandilla y lo podemos ver de perfil aunque aquí solamente dice un nombre dice Michael pues eso no es problema pero acá tiene 1 3 MS así que aquí está agarrado y fíjese que quería comentarles que por acá alguien puso fíjese bien que hacía Libres y se supone que lo capturaron en el 2022 con plan control territorial fíjese mire como es la gente a veces pero ya no se fija en lo que habla y es el mismo el mismo este pandillero fue detenido en flagancia en el 2022 cuando se dirigía con 3.850 efectivos producto de diferentes ilícitos este responde a Víctor Manuel Rodríguez alias el Smile mira Víctor Rodríguez Víctor Manuel Rodríguez alias el Smile el mismo la misma persona pero fue capturado a las 7.26 15 de enero del 2022 que indica eso que no había empezado el régimen de sección entonces mire 15 de enero y ya andaba en las calles era así como era el sistema de nosotros antes en El Salvador pero ahora no ahora ya fue capturado y ya se había ido para México y lo regresaron mire que bonito así que pues sí señalaron acá pero fue antes del régimen de sección según tengo entendido esa era la CIA número 13 y vamos a la 14 que es la que acaba de pasar en estos últimos días que pudimos ver imágenes de él suplicando que le dolía las manos y acá lo podemos ver que también él fue entregado con la ayuda de las autoridades de México y Guatemala y retornado a El Salvador él se llama Héctor Osvaldo Pérez alias el cruel de Wester aquí lo podemos ver completamente sin duda ahí está la M ahí está la S ahí está la mano está la 1 y el 3 que son los tatuajes que dice que son de una pandilla así que bueno ahí está y uno extra porque esas fueron las sillas pero tenemos una extra que les quería dar miren que bonito este es uno extra que les voy a entregar si ya saben si quieren que le traigan más de estos videos donde les mostramos los más peligrosos deja su like y comenta vean mire este fue antes portaban estos tatuajes con orgullo miren ahora ahí está MS miren la cara este muchacho está completamente llena ni por dónde salirse miren hoy intentaban huir de su propio país porque están siendo perseguidos gracias al trabajo de investigación e inteligencia hemos capturado a Rodolfo Wilfredo Corea Hernández alias el Moreno homeboy de la MS quien fue detenido en el aeropuerto Oscar Anofer Romero este sujeto cuenta con imagínese que se quería ir en avión cómo no iba a caer pero bueno ahí están señores cuál de todos se le hace usted o cree usted que ha sido el más peligroso déjelo aquí en los comentarios acá están todos de las 9 a las 14 y uno con bonos gracias a Dios todos estos criminales están en el secón y no van a volver a ver la luz no van a volver a integrarse a la sociedad gracias a nuestro presidente Nayib Bukele y el régimen de sección que está en El Salvador yo me voy a despedir no olvides dejar tu like suscribirte y sobre todo comentar qué te parece cómo está El Salvador el nuevo El Salvador ahora nos vemos hasta el siguiente video gracias gracias gracias